El independiente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, en una reunión con el sector comercial, aseguró que el 10 de junio va a presentar su plan de gobierno y dijo que es vital que los votantes conozcan todos sus proyectos. Voy a presentar el plan de gobierno, voy a presentar las propuestas calendarizadas, voy a presentar todo un plan que he ido haciendo en base a mis visitas que he tenido a los estados y haremos las propuestas efectivas, calendarizadas inclusive, por regiones, por ciudades, que permita que el ciudadano tenga la exactitud de lo que yo propongo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.